Vive tu, vive tu, vive tu, vive tu vida Vive tu vida No lleve la mía No lleve la mía Tú eres un demagogo tanto que mi vieja a mí me lo decía Que se mueran, todo eso lleva vida Que viven envidiando y llevando mi vida Que se mueran, todo Que se mueran, todo Que se mueran, todo eso lleva vida Que viven envidiando y llevando mi vida Que se mueran, todo Que se mueran, todo Que se mueran, todo Tú no me paras criticando y mi vida llevando Mientras yo te estás hablando, mi vida la estoy gozando Yo ando así calado y lo mío que estoy gastando Yo no le pido apretado, lo que tengo me lo gano trabajando Yo no le pido claro que te apuedo en Juan Careta Tú llevando mi vida y yo gozando mi jipeta Lo que me pongo claro, yo no uso vaina fuerte Por eso es que lo tengo con su dolor de cabeza Yo lo dejo que hablen de mí Pero eso será uno infeliz Mientras yo llevan mi vida yo Paro gozando lo mío Yo lo dejo que hablen de mí Pero eso será uno infeliz Mientras yo llevan mi vida yo Paro gozando lo mío Que se mueran, todo Que se mueran, todo Eso lleva vida Que viven envidiando y llevando mi vida Que se mueran, todo Que se mueran, todo Que se mueran, todo Cuando vaya a hablar de mí, tienes que darte un infarto De tanto que critica, ya tú me tienes alto Dios mío, pégame un tema pa' que se acabe la dema Después de pa' mi música ya no estoy en problema Vive tu vida Vive tu vida Yo llevé la mía Que se mueran, todo Que mi vieja a mí me lo decía Vive tu vida Vive tu vida Yo llevé la mía Con un demagogo tanto que mi vieja a mí me lo decía Con un demagogo tanto que mi vieja a mí me lo decía Que se mueran, todo Eso lleva vida Que viven envidiando y llevando mi vida Que se mueran, todo Que se mueran, todo Que se mueran, todo Eso lleva vida Que viven envidiando y llevando mi vida Que se mueran, todo Que se mueran, todo Que se mueran, todo Que se mueran, todo Yo La Cafeína Record El único café que no se cuela Oh Dj Kaumático Kilo Huele a casa Talía Nico de Sala Ah El Pate 0 3 Dominic Dislike Yeah Y el que quiera payola Que se suscribe a ese canal Y que se olvide de Los otros Que le doy su payola en el siguiente tema Ja